Y de ahí en adelante viene una serie de situaciones muy controversiales, que el básquetbol de México se ha hecho entre las piernas y el directivo que ha llegado en turno ha hecho el básquetbol un negocio personal. En el año de 90 un básquetbolista connotado, un economista destacado, se le da la idea de convocar a los olímpicos para rescatar al básquetbol de nuestro país. Y creo que esa fue la última época interesante, importante del desarrollo del básquetbol de México. Nos reunimos varios compañeros olímpicos a formar el Comité Ejecutivo de la Federación. Aunque quiero ser honesto y quiero decir, el único aval que teníamos era ser olímpicos y haber tenido una trayectoria exitosa como deportistas. Y a veces eso no es suficiente para poder llevar a cabo unas acciones directivas. Ahí se forman dos selecciones, una dirigida por un gran jugador mexicano que todo el mundo lo reconoce y una con asistencia de dos olímpicos más dirigido por tres olímpicos. Y una selección B dirigido por otros olímpicos. Y ahí es donde viene la generación de estos muchachos que fueron a la NBA con tanto prestigio por ser los primeros jugadores que emanaron del básquetbol mexicano a la NBA. Y creo yo que fue la última época en la que se trabajó muy bien a nivel selección nacional. Pero también quiero decirte que se descuidó lo formativo, porque el interés directivo era la élite, la selección nacional, lo que todo el mundo quiere. Nadie volteó a ver hacia abajo y dijeron, bueno, pues el profesor este que se encargue de... Y dejaron libre al vidrío a alguien que no tuvo la capacidad de proyectar el básquetbol formativo. Y entonces empezó una debacle a partir del año 94, 93, 94.